¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué fue? ¡Ay, qué vergüenzita! Hola familia, ¿qué tal? ¿Qué hace este vampiro acá? No subió el avión... ...por mí. ¿Qué? ¿Viene tan rápido y ya están chapando? ¡Claro! ¡Lo recibes al toque como si nada! Prima, mínimo su ajustón, ¿no? ¿Y saben qué? No voy a permitir que me arruinen en el momento. Vamos a fuerte. Sí, vamos, vamos. O sea, regresa todo campante, como si no nos hubiera hecho nada. ¿Qué cosa está tan loca? Mínimo que se haga de rodar. ¡Claro, hermano! No se la puede llevar tan fácil. Hay que tener dignidad o a pesar que somos unos cualquiera. La sorprendes y vamos juntos a chambear. Vamos, Michael. Poco a poco vas ganando puntos. No. ¡Listro, Listro, Listro, Listro! ¡Listro, Listro, Listro, Listro! ¡Ya rompieron otra ventana! ¡Ya vuelta! ¡Ya! ¡Cuántas veces tengo que decirle a estos guambrillos que aquí no se juega al fútbol! ¡Ah! Voy a ver. ¿Entonces? ¿Entonces? Yo dije primero Ay, no sé, ahorita no quiero pensar en nada Es tan lindo tenerte aquí Parece todo un sueño Sí, yo tampoco sé qué pensar Me muero de hambre Ay, te preparo ahorita No, 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 no te preocupes Prefiero no enfrentarme a la coalición González Demasiadas preguntas Además, tú estás llegando tarde al trabajo Ay, sí, tienes razón Me había olvidado por completar el policlínico Más bien, hablemos más tarde, ¿sí? Sí ¿Vas al frente? Voy a ver si me reciben Hasta ahorita todo bien Nos vemos Chao ¿Qué fue eso? ¿Qué? Ábreme, porfa Cristóbal, ¿qué haces acá? Tú no estabas rumbo a una nueva vida en Barcelona No sé Todo un cambio de plan Así, ábreme la puerta, por favor No quiero dar mucha explicación Sube derechito a tu cuarto Y luego bajas a desayunar Quizás así no se den cuenta ¿Y tus maletas? Cruzando el charco Hablamos, Joaquín Sí No vemos por fin ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué son así? ¿Cómo malogran una historia de amor tan bonita? Ese chico ha dejado un futuro en Europa por estar con Juli. ¿Cómo no lo va a recibir con los brazos abiertos? Yo apoyo a Lorena. ¿Él es? ¿Él es? Él es. Ah, él es. Ah, él es. ¿Tres? Bien, ¿no? Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Hola. Me vuelvo a presentar. Gilberto Coyazos, chipán, patriarca familiar. Yo soy Olinda Zapayal. Prometida del patriarca. Yo soy Joel González, la leyenda. Yo soy Jimmy González, administrador del Chifa Giyón y hermano menor de la leyenda. Ya, yo soy Maximiliano Márquez, el novio de Lore. A Lorena no le gusta que le acorten el nombre. Solamente a él se lo permito. Pero dijiste que no tenías novio. Lo que pasa es que cuando todos ustedes hablan a la misma vez, yo no sé ni qué responder. A ver, un oportuno el pituco este. Se aparece justo para el lonche. Bueno, les he traído pancito calientito, chabata riquísima. ¿Pan calentito? Recién salidito del horno. ¿Qué truco tan barato? Comprándolos con mendrugos de pan. Sí, y también te ha ido jamoncito serrano, por si alguien quiere. Uy, ahí cambia la cosa. Muy rico. A ver. El ambiente se está poniendo un poco pesado, así que hija, te iba al colegio para tu ensayo y el coro, ¿eh? Ah, es que iba a ir con mi mamá y con Maxi. ¿Cómo? ¿Ah? Sí, pero nosotros sí íbamos a hacer otras cosas, ¿verdad? No, no, pero la podemos dejar y luego nosotros salimos. ¿Qué te parece, sí? Ya, sí, claro, claro, la dejamos. No, pues. ¿Cuánto me va a costar que me devuelan las maletas? ¡Au! Oye, ¿y tú? ¿Así me recibes? Pero es que ya me había hecho la idea de que no ibas a estar y de pronto apareces acá. Es que no iba a estar, pero pensé en una vida sin Yuli y regresé corriendo. No sé, y Claudio ya me contó. Está emocionadísimo con tu historia romántica. Entonces tú y Yuli... No hemos hablado aún, pero me recibió con un beso. Ay, Yuli, ¿por qué ser así? Sí, yo te mataba en su lugar. Oye, por lo menos alégrate, ¿no? No, obvio que me alegro, pero es que tendría que haberte hecho sufrir un par de días al menos. Menos mal, eres mi hermana y me quieres. Acéptalo. No te mereces una chica tan sencilla y buena como Yuli. Es verdad. Después de que le hiciste sufrir por meses y estuviste a punto de irte a vivir con Laia, te juro que me da un... Ya, 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 ya recapacité, sí, estoy aquí. ¿Y qué te dijo? ¿Quién? Laia, pues, ¿qué te dijo cuando le contaste que te quedabas por Yuli? No le dije nada, nunca subí al avión. O sea, o sea, que la cucaracha esa está viajando sola a Barcelona. Toma, maldita, ahí está. Ay, no, es que ya me imaginó su cara cuando cerraba las puertas del avión y tú no subías. ¡Hostias, hostias! Que me bajo a abrir las puertas, ya que no te enterás, que soy Laia Tan. Ahora sí te alegras de verme. Claro que me alegro, hermanito. Igual la que me da cólera es Yuli. O igual sigue el tema del loco ese, ¿no? Sí. Papá, mi turno. Ay, papá, ¿pero no te alegras que Cris ha vuelto? Déjanos solos. Ok. ¿Hablamos? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!